En este episodio vamos a hablar particularmente de la KTM RC200. Entonces, cuáles son las cosas que podría mejorar la marca y que realmente algunas cosas no entendemos por qué son así. Así que empecemos por el principio. Una de las cosas que son llamativas de esta moto es que siendo una marca premium y siendo un modelo de tan buena terminación y de un valor considerable, lo extraño es que no traiga ABS. Acá está a donde va puesto el lector del ABS, obviamente, y acá está donde va la grilla ranurada, donde lee precisamente el sensor. En este caso no trae ni adelante ni atrás. Eso es una de las cosas que es destacable que no tenga, más en el año 2020 y una moto que a pesar de ser de 200 centímetros cúbicos, prácticamente tiene una velocidad de 140 kilómetros por hora. La verdad es que me llama mucho la atención que no lo tenga. Uno de los puntos realmente destacable que son incómodos es, más allá que tiene el instrumental tiene muy buena información, el problema que tiene es que el tacómetro va por acá arriba y uno no sabe cuál es la zona roja. Realmente si uno quiere llegar hasta antes del corte no lo puede ver, los números son muy chiquitos de ver, realmente 5, 6, 7, 8, no se puede ver cuando uno va manejando. Eso es incomodísimo. Uno de los que sí puede programar, en otro video lo vamos a explicar, es el rango de revoluciones. Uno puede hacer que parpadee cuando llega a cierto régimen y que quede fija cuando llega al máximo de RPM. Pero es incomodísimo de usar, siempre es mucho mejor la aguja donde uno ve que se está acercando a la zona roja. O de última algo que sea digital pero que no sea así. Esto realmente es algo que no está bien desarrollado. Otra de las cosas para destacar, que llama la atención de esta moto, es que si bien es prácticamente full LED porque las luces de giro, la luz de la patente, la luz de stop y la luz de posición de atrás es todo full LED. Justamente la alta y la baja, no. La alta y la baja, incluso la de posición delantera también son de LED. La alta y la baja son lámparas halógenas convencionales. Bueno, se pueden cambiar fácilmente, de hecho yo las cambié y le puse el kit de LED y es un gran cambio. Es otra de las cosas que ya en el 2020 debería traer de fábrica y no entendemos justamente porque es una moto de primera calidad, digamos que es lo mejor que se puede conseguir en 200 centímetros cúbicos y que ya motos de inferior calidad e incluso de menor cilindrada ya la traen. Así que tranquilamente podríamos pretender que sea realmente full LED. No sería un gasto muy grande y aporta bastante al conjunto de la moto. Una cosa a destacar y que en esto voy a ser un poco más amplio en la explicación. Es el tema de que con la corona y el piñón que trae de fábrica, esta moto llega a 134 kilómetros por hora al corte, en sexta. Y el tema es que uno no tiene que ir en bajada y con viento favor para lograrlo. Prácticamente en cualquier condición uno logra los 134 kilómetros por hora. Entonces es una moto que podría potencialmente llegar a más velocidad y no lo puede lograr porque lo limita el motor. Esto, si bien es un problema porque es incluso prácticamente en cualquier moto el último cambio no se llega al corte precisamente por eso, para que uno si va a fondo la moto no vaya al corte y que en caso de que uno agarre una bajada o viento a favor o que un piloto sea más liviano que otro o demás, necesita tener un régimen como para que pueda levantar algún que otro kilómetro por hora más. Y de paso para que no esté siempre al límite máximo de RPM. Eso es curioso, son muy pocas las motos en las que sucede esto. Esto se puede mejorar, se puede cambiar, justamente cambiando el piñón y la corona. Acá en Argentina viene con piñón de 14 dientes y corona de 42. Se puede conseguir la corona de hasta 40 y el piñón de 15 dientes. Cambiando el piñón de 15 dientes de 134 el corte pasa a 136 y cambiando la corona a 40 dientes llega a 140 kilómetros por hora y corta. No es la gran cosa pero bueno, son 6 kilómetros por hora más que se logran y bueno en ese caso sí, ya hace falta que las condiciones sean bastante buenas para lograrlo. No se llega siempre a 140 kilómetros por hora al corte. Así que bueno eso es algo curioso y que no entendemos por qué, porque la moto básicamente limita a 134 kilómetros por hora y no puede superarlo por una cuestión que es prácticamente una falla en el diseño porque potencialmente la moto lo puede lograr y está limitada justamente por un piñón, una corona que tiene una medida que no sería la más adecuada. Así que bueno, eso es algo que también lo sustituimos en esta moto y que se ha mejorado. Otra cosa, algo que critican mucho es el tema del asiento trasero. En esta moto, por el diseño parece que fuese una moto para una sola persona pero es para dos, esto es esponjoso. Muchos lo critican pero yo en este caso no lo criticaría porque esta es una moto de pista y realmente puede ir una persona ahí atrás. Yo he llevado gente de atrás y lo que les llama la atención es que no es tan incómodo como parece. Lejos de ser cómodo y de ser una moto para viajar, sobre todo con dos personas no, pero es algo que el diseño es algo muy particular, muy distintivo de esta moto, que no es de lo más cómodo pero se puede utilizar y a la vez le da un aspecto mucho más deportivo que cualquiera de las otras motos de la competencia. Por otro lado, otra de las cosas que tiene que se puede mejorar es el tema del parabrisas. Se puede mejorar porque vienen algunos parabrisas que son más elevados. Realmente el parabrisas no cubre absolutamente nada, nada pero nada. Si uno va agachado no se puede meter abajo de la burbuja como si se puede hacer en la R3 o en la Ninja 300 o en la Ninja 400. Bien agachado, bien cerca del tanque, el viento prácticamente pasa por encima del casco. En este caso no, te pega todo el viento en el casco por más que estés agachado. Eso sería bueno que tenga un par de centímetros más. Si bien el parabrisas bajo le da un aspecto más deportivo, no cumple con la función que debería, que es básicamente deflectar el viento del casco para no generar esa turbulencia cuando uno va bien agachado y metido atrás de la burbuja. Pero bueno, eso es algo que viene como accesorio y que en esta moto también lo vamos a cambiar. Y finalmente, para darle un cierre a este programa, vamos a hablar también de las cosas positivas que tiene esta moto. Si bien las cosas, hay algunas cosas que nosotros encontramos como negativas y que por suerte son mejorables fácilmente, esta es una moto que tiene muchas cosas en las que se distingue y que supera pero totalmente a la competencia. Por ejemplo, si uno la compara con una ninja hasta las 400, el basculante es de caño cuadrado y en este caso tiene un mecanizado, un trabajado, un material mucho más liviano, mejor trabajado, cada terminación de cada pieza, absolutamente superior, pero lejos totalmente a cualquiera de las ninjas, hasta 400 centímetros cúbicos. Otra de las cosas que tiene una característica fantástica comparada con la ninja o con la R3, es la horquilla delantera, es una horquilla invertida, de excelentísima calidad, que supera totalmente a motos más grande. Después lo que es la terminación general, todo es realmente muy, muy perfecto, está muy bien desarrollado, es una moto que está muy, muy bien hecha. Por otro lado, un cuadro es de cromo vanadium, otra de las cosas que hace que sea obviamente mucho más bien y resistente. No por nada, es una moto de las 200 centímetros cúbicos, dentro de todas las más caras. Obviamente, KTM se destaca, por supuesto, por no tener motos de bajo valor y de tener motos de muy buena calidad y terminación. Realmente, el que busca una moto de 200 centímetros cúbicos, con esta moto, tiene lo mejor que se puede conseguir. Si uno quiere algo más económico y de buenas prestaciones, de 200 centímetros cúbicos, podría tener la Pulsar NS200, que tiene un clon de este motor, con una tapa de cilindro diferente que utiliza tres bujías, que en este caso es una sola. Bueno, esta moto, por el peso que tiene, es sumamente liviana, creo que anda alrededor de los 145 kilos, es 20 kilos más liviana que una Ninja. Y si bien, obviamente, las prestaciones son más bajas, hace que tenga, para el motor que tiene, una presionante salida y una velocidad final realmente considerable.